Hola a todos, hoy en recetas de casa LM, cóctel de marisco Y mirad, yo tengo aquí 325 gramos de langostino, 325 gramos de surimi o palito de cangrejo 5 hojas de lechuga, 3 rodajas de piña y para realizar lo que es la salsa rosa tengo aquí 200 gramos de maonesa, 1 cucharada de mostaza, 1 cucharada de zumo de limón 1 cucharada de zumo de naranja, 1 cucharada de licor que más os guste y 1 cucharada de ketchup o salsa barbacoa comenzamos haciendo la salsa rosa, si tenéis la salsa de cóctel os podéis saltar ese paso ahí he añadido 1 cucharada de licor, del que más os guste aquí yo le voy a añadir 1 cucharada de salsa barbacoa, si os gusta más el ketchup, cambiáis a ketchup ahora a continuación le voy a añadir mostaza, 1 cucharadita ahora le añado la cucharada del zumo de naranja y por último la cucharada del zumo de limón y mezclamos bien aquí ya la tengo bien mezclada y ahora vamos a reservar ¿veis como ha quedado? pues la reservamos vamos a comenzar cortando lo que es la rodaja de piña si no os gusta en este momento lo que es la piña porque hay gente que no le gusta la piña la podéis sustituir por manzana una vez que cortéis la manzana echarle un poquito de limón para que no se oxide la vamos a ir añadiendo en un bol lo voy a quitar de aquí para que veáis bien y ahora cuando ya hemos cortado la piña vamos a cortar lo que es los palitos de surimi y lo mismo lo añadimos al bol es muy fácil hacer costeal de marisco y rápido ahora vamos a cortar lo más fino posible lo que son las hojas de la lechuga voy a quitarle aquí que tiene un poco que no me gusta y ahora la cortamos lo más finito posible mirad ¿veis? así le vamos a cortar hiritas muy finitas mirad ¿veis? muy finito pues ahora me queda lo que es pelar los langostinos yo voy a reservar unos cuantos para luego decorar comenzamos pelando aquí ya los tengo todos pelados y ahora las vamos a hacer cachitos así como estáis viendo verás aquí ya lo tengo y ahora a continuación añadimos la salsa y la vamos a mezclar muy bien aquí ya lo tengo mezclado y lo voy a añadir en estos recipientes abajo he puesto el hielo para que se mantenga fresco y vamos añadiendo en todas las copas mirad así me ha quedado yo la recomiendo porque está buenísima y así lo he presentado espero que os haya gustado un beso muy grande a todos ¡Gracias!